No vamos a hablar, estamos pasando un momento medio malo. Qué feo partido. Malísimo, malísimo. El partido estamos pasando algo malo. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de lo que se trata, como le decimos a todos los que vienen a nuestro estudio. Esto más que una entrevista es una charla. Así que nos vamos a sentar, nos vamos a poner... Si toma mate, diga no, me lo traiga... Pero si vamos a hablar de política, mejor hablemos de fútbol. También. No, no, vamos a hablar de esto un poco. El otro día la senadora Soria nos dijo, che, no me convidaron un mate, pero al final, si usted toma mate, nos dice, toma dulce, toma amargo. Amargo. Monti. Hay amargo, bueno, lo que hay. Bueno, ahí estamos. El mate ese es más lindo que el mío, así que le vamos a hacer eso. Bueno, a contar entonces y a charlar un poco, intendente, ¿cómo está el municipio? ¿Cómo anda el municipio? El municipio tiene una actividad muy intensa todos los días, que se ve en la calle, recuperando una ciudad, nos ha costado muchísimo realmente, pero entiendo que en este casi año que tenemos de gestión, le hemos podido cambiar la cara a la ciudad, que es algo que lo ven los propios riojanos y la gente que nos visita ya sea del interior de la provincia o de otras provincias. Esto es realmente muy importante. Teníamos una ciudad casi devastada por el tema de la basura, la acumulación de basura, los numerosos inconvenientes en la recolección, la proliferación de micro basurales, la proliferación de malezas o de yuyos, como le decimos normalmente, por ejemplo, en esta zona, la zona sur, en los costados de las vías de ingreso a la ciudad. Era, bueno, la imagen que todos creo que recordamos de un año atrás. Y en ese aspecto hemos avanzado enormemente. Hemos mejorado el tema de la iluminación de la ciudad, que es otro de los aspectos que nos hemos planteado en este primer año de gestión. No tanto en la medida que hubiéramos querido hacerlo, pero sí hemos mejorado bastante. Y hay muchas, obviamente, materias pendientes, como por ejemplo la cuestión de la transitabilidad de las calles, que es un tema que realmente está pendiente, es un tema que escapa por lo pronto a las posibilidades financieras del municipio. Pero tenemos un municipio presente y puesto en la calle. Y yo creo que esto es lo que la gente valora. La gente ve nuestras cuadrillas, nuestro personal trabajando mañana, tarde, noche, madrugada, días de semana, días de fin de semana, invierno, verano. Y realmente esto es algo muy importante, ¿no? Tener una presencia activa del municipio en la calle. Porque el municipio es una institución prestadora de servicios, fundamentalmente. Esta es la orientación que le hemos dado. Allí hemos puesto el mayor esfuerzo presupuestario de recursos humanos y de gestión. Y así va a seguirlo siendo el año que viene, porque todavía nos falta, no sé, por lo menos un 40% más que tenemos que recuperar. Recién hablaba y nombraba, ¿no? Las cuestiones económicas por ahí. Y en este sentido, más allá de que recibe un municipio medio complicado, le toca bailar con la más fea, justamente por este tema de la parte económica, ¿no? Este desentendimiento que hay con la parte del gobierno y que justamente se acortan algunas cosas en la parte económica. Y hay que ver, y justamente hay que poner cartas y mover para trabajar con ese tema. Mire, la falta de entendimiento por un lado, pero más que eso, yo creo que es una acción premeditada, claramente, para intentar limitar nuestra gestión y en algunos casos para hacer que fracase. Esto creo que ha quedado a la vista con toda claridad, sobre todo con los acontecimientos de los últimos tiempos en el Consejo Deliberante y demás. Hay una intencionalidad manifiesta de hacer que nos vaya mal. Pero bueno, nosotros superaremos esa instancia con mucho trabajo, con mucha vocación de servicio, con mucho compromiso, que es lo que estamos poniendo todos los días en la calle. Agradeciendo infinitamente, en primer lugar, al propio empleado municipal, ¿no? Que se ha puesto la camiseta del municipio, de la gestión, y que más allá de los numerosos inconvenientes que tenemos, nos brinda un enorme apoyo, que se manifiesta en el trabajo de todos los días, el que se ve, el que se ve. Y también quiero aprovechar para brindar un gran agradecimiento a los vecinos, al comercio de La Rioja, que la verdad nos tiene una paciencia, que nos banca, como se dice vulgarmente, de un modo enorme, y que gracias a los cuales estamos pudiendo seguir haciendo funcionar el municipio, a pesar de los numerosos inconvenientes, sobre todo financieros, que tenemos. Este punto es un punto que nos afecta a nosotros en lo presupuestario, pero que en realidad creo yo que nos afecta a todos los riojanos, a todos los que vivimos en esta ciudad, por lo menos, y sé que en varios departamentos pasa lo mismo, porque debemos hacer cambios profundos en lo institucional en la provincia. Cuando el año pasado, hace un año, se dictó una ley de coparticipación que apenas se sancionó, yo dije, que no va a ser suficiente para satisfacer las necesidades que tienen los municipios, principalmente el de capital, porque creo que a ningún ciudadano le cabe pensar que con un 3,5% de lo que recibe la provincia pueda mantenerse un departamento en donde vive más de la mitad de la población de la provincia, que es lo que nos pasa a nosotros. El departamento de capital recibe menos del 4% del total de recursos que tiene la provincia. ¿A quién? ¿En qué cabeza puede caber? Esto es una cuestión ya matemática, no hay forma que con menos del 4% del presupuesto se pueda atender la problemática de más del 60% de la población. Esto es absurdo. Ni el más mínimo análisis puede sostener este tipo de razonamiento. Empezamos desde ahí, y obviamente, agravado con la irresponsabilidad manifiesta de haber dispuesto designaciones que duplicaban el 100% más del personal que tenía el municipio, con una irresponsabilidad absoluta. Obviamente esto nos provoca grandes problemas financieros, y yo siempre quiero ser muy claro con esto y dar a conocer los números para que cada ciudadano de La Rioja tenga bien presente de qué estoy hablando. Hoy en día, el municipio de la capital, con sus 7.500 empleados aproximadamente, entre empleados de planta y los programas de trabajo, que es la mayoría de la gente que está en la calle, los corredores de los camiones de recolección de la basura, la gente que está en la limpieza todos los días, los que llegan a las plazas, los que vayan las calles, los que levantan los microbasurales, toda esta gente que uno ve se despide en la calle, la gran mayoría son programas de empleo municipales. En total somos aproximadamente 7.500. Esto requiere de una planilla mensual para pagarle a toda esta gente de aproximadamente 59 millones de pesos. La provincia nos envía promedio 52 millones de pesos. A su vez, la ciudad, La Rioja, el departamento de capital, requiere para su mantenimiento, para mantener la ciudad, los insumos, lo que tenemos que comprar en herramientas, en indumentaria para la gente, en combustible, en pagar la iluminación pública, porque todo se paga, requiere de aproximadamente 19 millones de pesos. Lo cual es una cifra ínfima. Si uno la divide por los 220.000 habitantes, va a ver que estamos hablando de 80 y algo de pesos por persona por mes. O sea, más o menos 5 dólares. O sea, una cifra ínfima. Pero que aún así, nosotros no llegamos con la recaudación propia a cubrir esos gastos. La recaudación promedio anda a los 14 millones de pesos. Por lo tanto, es casi imposible seguir gestionando un municipio en las condiciones que se tienen que gestionar con esta asfixia financiera. Con este agobio financiero absoluto al que nos somete con absoluta crueldad el gobierno de la provincia. Fíjese, esto no pasaba ni siquiera en la gestión anterior. En la gestión anterior, el Intendente Quintela, que se quejaba muchas veces de que no le alcanzaba, de que se requería mayor presupuesto, el Departamento Capital recibía de gasto de funcionamiento un promedio mensual de 9 millones de pesos. Nosotros ahora no recibimos nada. Cero pesos. O sea, es de una crueldad extrema la actitud de la provincia para con el Departamento Capital. Yo entiendo que los dardos están dirigidos a mí, al Viceintendente. No es una cuestión política. Pretienen hacernos un daño a nosotros. Pero el daño en realidad se lo hacen a todos los capitalistas. Quiero pararme un segundito acá. ¿Qué es lo que ha hecho dividir tanto? Porque usted era parte del mismo esquema de gobierno de la provincia. O sea, a ver, cuando el actual gobernador era Vice, usted era Ministro del Gobierno Provincial. No, Secretario de la Gobernación. Secretario de la Gobernación. Cuando, a ver, quién puede ser de guerra, digamos, era Ministro de Hacienda. Usted también era un par, si se quiere. ¿Qué es lo que ha hecho cambiar tanto? De un día, el día y la noche, el blanco y el negro. Bueno, la respuesta creo que debe dar el gobierno de la provincia. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. ¿Qué ha hecho usted? O sea, a alguien le han pedido, a ver, Alberto, hagamos este tema y usted no lo hizo. Probablemente alguna estrategia política, por ejemplo, lo que pasa hoy en el Partido Justicialista, de seguir siendo parte de un esquema que desde mi punto de vista debe modificarse profundamente. Probablemente sea eso. Pero nosotros no hemos dado lugar bajo ningún aspecto. Y si no, ustedes, desde su función de periodismo, díganos qué hemos hecho para justificar tamaña actitud. El gobierno de la provincia sabe perfectamente, perfectamente cuáles son los gastos que tiene el municipio, cuáles son las necesidades que tiene el municipio, y aún así, a sabiendas, a propósito, deciden no enviarnos los fondos que nos corresponden. Que nos corresponden legalmente, además, porque la Constitución establece que debe haber un criterio equitativo de reparto. Y reitero, creo que ningún niño que usted le plantee que reciba el departamento capital un 4% o menos del total de recursos que tiene la provincia pueda atender al 60% de la población. O sea, es totalmente injustificado. A eso se le suma el crecimiento que ha tenido este demográfico de la ciudad. Impresionante, ¿no? Tal cual. A diario, me imagino, nosotros acá recibimos fácil 40 segundos mensajes de gente reclamando una lamparita, el corte de luz, un cable, un bache, bueno, para Guayajanas también, por supuesto, pero es, me imagino, impresionante la demanda que genera la ciudad. Totalmente, y todos los días. Absolutamente todos los días. Nosotros hemos instrumentado un sistema que es el, un sistema munidigital que es el sistema a través del cual se puede hacer un reclamo con un teléfono en una aplicación, exactamente, que es absolutamente gratuito y que obviamente multiplica la cantidad de reclamos que tenemos. Si bien hemos reducido notablemente de un tiempo a esta parte, pero es indudable que no podemos mantener el ritmo de trabajo que hubiéramos querido tener. Digamos, claramente está dirigido esto de la asfixia financiera para que no desarrollemos un ritmo de trabajo como necesitamos, pero como le digo, no me hacen un mal a mí, como ellos piensan, le hacen un mal a cada uno de los habitantes de esta ciudad, afectan la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta ciudad. Nosotros vamos a seguir luchando, planteando, dialogando y gestionando para que, no obstante todo esto, podamos seguir dando respuesta. No nos van a doblegar nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y nuestro compromiso con la gente. Hablando de gestión, que es una palabra que utilizó recién ahí, ¿no tendrá que ver todo esto con el tema de los distintos viajes que ha tenido usted a Nación, estas gestiones que estaba realizando usted? ¿A usted le parece mal que lo haya hecho? No, a nosotros no, yo creo que a todos los riojanos a ninguno, pero yo le pregunto si del otro lado, no, si del otro lado, o sea, de la parte del gobierno, no causaría enojo. ¿No hay justificación alguna para un enojo posible? A ver, si yo fuera... Cuando fue lo del presupuesto, yo dije acá, radicales, peronistas, bajos, negros, altos, flacos, todos tenemos que ir y pelear por el recurso de la provincia. Por eso iba tratando de buscar esta redactividad. respuesta que se está buscando el porqué. Yo creo que si yo estuviera, si yo fuera gobernador, me encantaría que cada uno de los intendentes estuviera haciendo gestiones en Buenos Aires para conseguir fondos para sus departamentos, porque además sería menor presión para el gobernador de turno estar dando respuesta a esa problemática que las hay. Todos los departamentos, todos los municipios de todo el país tienen necesidades. Algunas de ellas las pueden satisfacer sus gobiernos provinciales y otras no. Otras tienen que ir a gestionar al gobierno central, al gobierno nacional. Esa famosa frase que se acuñó en Argentina, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, lamentablemente es una realidad. Digo lamentablemente porque quisíamos poder tener la posibilidad, seguramente, todos los intendentes del país de resolver sus problemas, primero con su propio presupuesto, obviamente no se puede, segundo con el que está más cerca que es su gobernador provincial, pero obviamente no se pueden pedir grandes cosas. mire, yo le pongo un ejemplo. En estos días, en estas horas, estamos empezando ya fuertemente una de las obras más importantes que requiere la provincia, perdón, la ciudad capital que es la avenida primero de marzo, primero de marzo independencia. Una obra que se crea desde hace muchos años, es el ingreso sur, el acceso sur de nuestra ciudad capital que llega al corazón de la ciudad que es a la vieja estación. Estamos comenzando ahora la obra. Es una licitación pública nacional que se hizo por 90 millones de pesos. Si imagina usted que yo le vaya a plantear a la provincia esta que es una necesidad, ¿qué me diría la provincia? Miren, no estoy en condiciones. Si lo puedo conseguir en la nación, es mucho mejor. Estamos desarrollando la obra del barrio 10 de junio, San Vicente, Barcelona, R4, también hace años requerida por los vecinos a 10 cuadras del centro de la ciudad y que parecían verdadera selva esas calles. Vienen reclamando con justo, obviamente, con justa necesidad, ¿no? Que han sido desatendidos por mucho tiempo. Por muchísimos años. Muchísimos años. Y nosotros ahora, yo les voy a invitar a que recoyamos la obra. Aparentemente tiene previsto una visita la señora vicepresidenta de la nación la semana que viene. Vamos a hacer un nuevo recorrido de la obra. Nosotros estuvimos hace 15 días ahí con el viceintendente, la secretaria de Infraestructura. y son obras que le cambian la vida a la gente y obviamente mejoran notablemente el aspecto de la ciudad. Pero si lo podemos conseguir en Buenos Aires como lo estamos haciendo, ¿cuál es el problema? ¿A quién ofendemos? ¿No sabe por qué le decía esto? A ver, otro funcionario ha salido a decir o como que lo catalogaba a usted con los globitos amarillos de lado, como que le pone un partido político encima. ¿Y qué culpa tengo yo de que Macri sea del PRO? Si el presidente hubiera sido socialista, yo sería socialista. Si el presidente hubiera sido radical, yo sería radical. Si el presidente hubiera sido comunista, yo sería comunista. Pero es absurdo. Es absurdo. Lo que pasa es que no tienen argumento. Usted tiene diálogo. para justificar lo que nos están haciendo. No hay realmente ningún argumento. ¿Tiene un diálogo así como obviamente, me imagino, ¿cómo lo va, señor presidente? O sea, ¿habla con Macri, digamos? No, 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 yo casi, mire, lo he visto un par de veces a Macri. A todos los intendentes de las ciudades capitales de las provincias que estuvimos almorzando con él, tuvimos como tres horas. Hablamos mucho ahí, todos, ¿no? Lo vi ahora cuando fue lo de el Papa Francisco, la canonización de Cura Bodochero. Es cierto que se han ido a dar una vuelta ahí por Venecia, digamos, los canales que iban a una góndola, usted solo con Macri, chalá, ¿es cierto o no? Chalá, podría ir a Venecia. No, bueno, digo, cosas que se dicen. Lo vi ahí dos minutos cuando terminó la ceremonia que estuvimos con el intendente de Catamarca. Había varios intendentes, sobre todo de la zona de influencia de la actuación de Brochero. Y charlamos dos minutos ahí. Pero no, con Macri yo no tengo contacto. Sí, con quien tengo mucho contacto es con la gente del Ministerio del Interior que tiene la subsecretaría de asuntos municipales que es por donde canalizamos, no solamente nosotros, una gran cantidad de municipios del país, las inquietudes que tenemos. Y por suerte tenemos muy buena recepción y yo estoy muy agradecido de eso porque esto nos permite no solamente desarrollar las obras, sino muchos otros aspectos. Ahora, por ejemplo, estamos solucionando la problemática de los subsidios para la empresa municipal de transporte que es el Munibus que tiene la mitad de sus colectivos en funcionamiento porque sin el subsidio era imposible desarrollar la tarea. Pero además que vamos a poder merced a las gestiones que hemos hecho tener un subsidio completo para las 25 unidades y no solamente para las 12 como había empezado la empresa. Se solucionaron un problema de fondo que tenía y muchas otras problemáticas que venimos solucionando a través del Ministerio del Interior. Con ellos sí tengo muchos contactos con el Ministro y con sus colaboradores. ¿Cómo ve la provincia, Intendente? O sea, le pregunto porque además tiene el conocimiento acabado, me imagino, porque fue parte del gobierno provincial también. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo ve hoy? ¿Cómo ve hoy la provincia? Mire, veo una provincia estancada que no ha tenido el crecimiento acorde a las necesidades que plantea la sociedad riojana. Más allá de nuestras subjetividades al respecto, uno puede ponerse en una posición crítica, favorable, lo que sea, se ponga usted en la posición que se ponga. Hay datos que son irrefutables. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno per cápita, el crecimiento del empleo o del desempleo, el Producto Bruto Geográfico que tenga la provincia, o sea, cuánto produce la provincia de La Rioja, los índices en materia de salud, mortalidad materna, mortalidad infantil, los índices en materia educativa, y uno ve que hay realmente un estancamiento. Seguramente producto de muchas cosas, políticas nacionales que no han tenido una mirada profunda en las economías regionales y que no le han permitido crecer, que por el contrario han producido situaciones verdaderamente muy difíciles para nuestras economías como lo que nos ha pasado por ejemplo con el tema olivícola, largos años, ahora recién se está recuperando, pero venimos de 6, 7 años en donde los precios internacionales hicieron decaer enormemente la producción y La Rioja es la principal productora olivícola de todo el país y una de las principales del mundo. La falta de concatenación de esos esfuerzos desperdigados que hicimos en la provincia con algunos emprendimientos y la falta de concatenación con las economías reales de los municipios que permitan dinamizar esas economías. Si yo hago una inversión pública, por ejemplo, en las famosas SAPEM que se hicieron y no dinamizo con ello la economía de los pequeños productores que rodean a donde yo hice la inversión, indudablemente va a ser una inversión focalizada en una determinada área o que privilegia a un determinado grupo y que no produce una retroalimentación con el resto de la economía que haga que hasta el último habitante del lugar se beneficie de algún modo con esa inversión económica. Todos estos aspectos creo que son los que tenemos que revisar profundamente. Por eso yo hablo de la necesidad de hacer una autocrítica muy profunda y por eso se enojan mucho conmigo aparentemente. Digo hacer una autocrítica no estoy diciendo criticar a porque yo también tengo mi cuota de responsabilidad. Yo no he sido gobernante recién ahora lo soy pero no se trata de venir a criticar a otros se trata de tener la capacidad de hacer una autocrítica tener la humildad de saber reconocer los errores simplemente para no volver a cometerlos y decir de ahora en adelante qué es lo que vamos a hacer qué vamos a hacer con la provincia cuáles son las metodologías de trabajo qué es lo que le vamos a proponer a la sociedad cómo vamos a lograr la provincia que queremos tener en el 2020 o en el 2025 o en el 2030 cómo vamos a hacer para generar nuevas fuentes de trabajo. Hoy tenemos una complicación que además la tenemos como provincia pero fundamentalmente la tiene usted como jefe comunal 130 familias que quedan afuera de una fábrica textil sí bueno esa es una de las grandes problemáticas nadie ha ido nadie intendente nadie hemos ido los medios a apoyar a ver en qué mano podemos dar pero nadie ha ido o sea ni el gobernador digo el último el primer funcionario de la provincia ni tampoco el último a decir vamos a ver de qué manera esto lo podemos ir menguando solucionando no ha ido nadie y ese ahí yo veo una enorme contradicción en ciertos posicionamientos que se están teniendo porque hoy en día lo que deberíamos estar gestionando esta es una problemática que no viene de ahora no viene de este año viene de hace tres o cuatro años aproximadamente con una decadencia progresiva de la industria textil que es la mayoritaria que se encuentra dedicada a nuestro parque industrial y que fue solventada a tiempos atrás con los famosos JEPRO ¿se acuerdan? bueno hoy en día en vez de seguir gestionando no digo soluciones pero al menos un remedio paliativo para impedir que la situación fuera más profunda lo que estamos haciendo es ponernos en contra de las políticas que se desarrollan a nivel nacional una crítica feroz en vez de buscar un medio alternativo de solución lo que la gente necesita son soluciones lo que la gente de nuestras industrias textiles radicales en la provincia necesitan es un respaldo económico que les permita solventar este momento que muchos se los atribuyen a que el gobierno nacional abrió las importaciones y demás eso sí tiene una fuerte incidencia negativa y es una de las medidas que el gobierno nacional tiene que revertir inmediatamente pero convengamos que esta es una institución que venía desde hace mucho tiempo nosotros desde el municipio no estamos en condiciones de brindar una solución a ese caso no es nuestra competencia pero sí acompañar y estamos dispuestos a hacerlo un reclamo que permita entender a las autoridades nacionales que las economías regionales necesitan de un basamento y de un soporte que necesariamente lo tiene que dar el gobierno nacional de turno el que fuere acá no es una cuestión de camisetas políticas acá es una cuestión de pensar seriamente qué vamos a hacer con nuestras economías cómo la vamos a potenciar cómo vamos a hacer una integración regional superar las barreras de los límites geográficos que nos pone la o sea Chile Argentina superar la barrera que es la cordillera volver a integrar una región pensar a ver sacarnos de la cabeza es esto que nos han dicho que ha dicho nuestros gobernantes provinciales en los últimos años de que la Rioja tiene la capacidad por sí sola de salir adelante mire la Rioja no tiene la capacidad por sí sola de salir adelante no hay ninguna provincia no hay ningún lugar en el mundo que hoy en día esté pensando en que solo se va a salvar tenemos que hacer una integración regional que nos permita posicionarnos en el mundo yo le pongo un ejemplo clarito así chiquito si decimos bueno qué vamos a hacer con la provincia la vamos a poner a producir qué supongamos uva vinos bien perfecto dónde vamos a vender en los mercados internacionales perfecto cuánto producimos X cantidad no alcanza ni para llenar un container en términos generales me refiero entonces qué tenemos que hacer integrar nuestra economía nuestra producción con la que tenemos al lado con Catamarca con el noroeste en general decir bueno cómo entre todos buscamos desarrollar clusters mercados sistemas de producción de modo tal que con políticas públicas a mediano y a largo plazo sostenibles en el tiempo podamos entre todos juntos fortalecer nuestra producción nuestros mercados nuestra generación de empleo la integración regional es un imperativo de estos días el mundo se maneja así hay que ver para el noroeste porque si nos vamos para Cuyo viste San Luis quiere ser país ya lo hizo ya lo hizo una vez el cambio de horario independizarse el cambio de horario lo pueden hacer eso no es posible en un estado como el nuestro donde los los estados subnacionales que conforman la nación entera no tienen derechos como tienen por ejemplo los estados en Estados Unidos supongamos eso se llama derecho de secesión los estados verdaderamente federales como puede ser Brasil México Estados Unidos han previsto ese derecho de los estados que forman parte de la nación de en algún momento decir bueno yo me separo en Argentina esos derechos las provincias no los tienen claro hoy se cierra hoy hay una actividad en lo partidario de paso saludo a los peronistas porque recordamos la reelección de Perón en el 51 de paso le mando un gran abrazo a los peronistas bueno digo hoy hay un momento clave dentro del partido que es dentro de la convocatoria el cierre de listas usted no está presente ni su sector ni su gente ni sus colaboradores dijo no me gustan los ismos pero bueno no hay nadie de su sector integrando las listas pero en qué punto lo encuentra el día de hoy precisamente Walter es que yo creo que no es un día clave me parece que es un día más porque es más de lo mismo usted me dice ¿qué ha cambiado? nada han cambiado los objetivos se abrió un debate interno se llevó adelante un diálogo sincero se pensó en un esquema de fortalecimiento de nuestra dirigencia en general mediante la capacitación de los cuadros de los cuadros más jóvenes se llevó adelante una autocrítica respecto a qué es lo que estamos haciendo en la provincia en cada uno de los departamentos porque el partido justicialista es el partido del gobierno tanto a nivel provincial como en cada uno de los departamentos se llevó adelante un análisis profundo de la situación de la provincia ahora y en adelante se llegaron a acuerdos conceptuales respecto de por dónde va a transitar el partido justicialista usted dice que nada de eso o dígame no, no, no en algún medio salió algo de esto vieron alguna reunión al respecto nada simplemente era reunirse para ver cómo armamos la lista en qué lugar estamos esto pero se sabía que íbamos a esto hace 3, 4 meses cuando bueno, pero y lo vengo diciendo yo y lo vengo reclamando cuando vengo diciendo necesitamos unidad conceptual dentro del partido justicialista para que el justicialismo vuelva a ser una fuerza política creíble para la sociedad confiable para la sociedad que el año que viene cuando presente candidato tengamos la posibilidad de volver a enamorar a nuestra sociedad volver a encontrar el respaldo del voto pero por una cuestión conceptual no porque nos guste la cara o no del candidato de turno no porque tenga la capacidad de contener de alguna forma las expectativas de la gente no porque tengamos un conocimiento sincero de hacia dónde vamos esto es lo que yo reclamo este debate este sinceramiento dentro del partido justicial no existe no se hizo no claramente no se hizo lo único fue armar una lista quién está quién no está y en qué lugar está y eso es todo esto me parece que es lo que del otro lado por separar de alguna manera no les gusta de usted digo porque dicen cada vez que alguien habla mal de un compañero es porque se está pasando la fila escondrada ahí no me ponen uno de los recordados palabras de General Perón pero ¿de quién hablo mal yo? no, no, no pero bueno al decir que nunca se han juntado a cambiar de que nunca se han sentado a ir más al fondo debe ser una realidad sí, me imagino que sí me imagino que sí lo que yo digo es que la gente a ver ¿cómo cree usted que ve esto la gente? porque dice a ver estos se están peleando fueron parte de un mismo gobierno andaban los veíamos juntos de un lado para otro salieron en una misma lista incluso en una misma boleta y hoy se están peleando y la gente no entiende y la gente creo yo que la gente tiene en claro es de que no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo no podemos seguir por el mismo camino no podemos seguir anteponiendo intereses personales o individuales respecto del interés de toda la sociedad y que estas mismas conductas que estos que estos mismos objetivos son los que sigue planteando el partido digamos en su ámbito oficialista por eso hablo de que hay que hacer una autocrítica yo no me estoy poniendo del lado de afuera yo no vengo de un repollo yo tengo muchos años de militancia dentro del justicierismo y muchos años dentro del gobierno pero me doy cuenta o creo darme cuenta o creo darme cuenta de los errores que cometemos simplemente para no volver a cometerlos siento profundamente la necesidad de una autocrítica de una autocrítica a mi mismo criticarme lo habló usted con Beder por dar un nombre lo hemos hablado con todos con todos absolutamente con todos yo a lo largo de este año he dialogado con todos con todos obviamente cada uno persiste en una actitud yo no soy dueño de la verdad para nada yo planteo mi posición o cambiamos o no vamos a hacer una expectativa razonable para la sociedad el año que viene esto es lo que estoy diciendo pura y simplemente la elección del año que viene no estoy cargando de las tintas a nadie el año que viene está a la vuelta de la esquina tal cual o sea si tiene cierto en términos de fecha bueno si faltó un año no no pues no faltó un año es en abril aparentemente van a desdoblar las instancias electorales que va a hacer usted nosotros hemos dicho ya con toda claridad tenemos la obligación de obligación política en términos políticos hablando de participar dentro de la elección del departamento capital porque en el departamento capital se eligen 8 diputados pero además porque queremos llevar adelante un proceso de construcción política que tenga modificaciones sustanciales en lo institucional por ejemplo en la ley que ya hablamos hace un momento de coparticipación provincial de impuestos en la ley electoral debemos llevar adelante cambios profundos en la ley electoral de modo tal que aseguremos mayor representatividad de la gente y mayor relación del representante con el representado por ejemplo nosotros queremos llevar adelante un proyecto en el cual el sistema electoral prevea lo que en otros lugares se denomina voto con preferencia por ejemplo el año que viene en el departamento capital se van a elegir 8 bancas de diputados diputados provinciales seguramente cada partido político o cada alianza electoral presentará una lista de candidatos ahora bien usted como ciudadano común puede decir miren yo estoy con el sector tal y yo quiero apoyar al partido tal o al sector tal bien pero no me gusta el que está primero en la lista de candidatos me gusta el que está octavo yo quiero que esté el que está octavo ¿por qué el partido por qué la dirigencia política me va a tener que barajar los cargos y obligarme a mí a que elija eso a esos nombres yo puedo estar de acuerdo con su concepto político pero no me gustan esos nombres eso requiere una modificación electoral entonces darle la posibilidad como tienen otros países por ejemplo Italia me puse a estudiar esto cuando estuve cuando estuve en Roma la posibilidad de que el ciudadano cambie altere el orden de los nombres arme su propia lista ¿por qué no puede hacerlo? estamos creo lejos creo no sé pero ¿por qué nos vamos a encarar? porque esto además mire modifica sustancialmente muchísimas cosas yo le digo primero el compromiso del representante con el representado hemos votado acá en el río que le voy a decir esto porque ponían en la cabeza yo quería votar me interesaba más el segundo pero bueno hay que votar y terminó siendo elegido aquel que usted quizá no quería tipo que capaz ni saben dónde queda milagro por decirte una cosa así ¿no? llevar adelante procesos de reformas electorales que acerquen la política a la gente y viceversa es otro de los procesos que queremos encarar pero para esto tenemos que participar tenemos que llevar adelante estos proyectos proponerle estas ideas a la gente ¿el partido va a participar? yo soy peronista pero si ahora se está armando la lista del partido hoy se presenta el partido va a sacar una lista para la elección legislativa del año y viene bueno podremos tener acuerdos electorales con otros PJ1 o PJ2 nosotros no vamos a dejar de ser periodistas es más nosotros ahora dentro de un tiempo con muchos compañeros compañeras y compañeros que tenemos un esquema común de pensamiento vamos a conformar una línea interna del partido justicialista a los cargos que se los repartan ellos no nos interesa estar ahí pero si firmemente dentro de un esquema que políticamente se construya a partir de nuestro justicialismo que será distinto habrá un justicialismo oficial oficialista y estaremos en resto nadie es dueño del peronismo ni nosotros ni los otros nadie ni nadie es más peronista por una cosa o por otra yo soy muy respetuoso de todos los compañeros de los que piensan distinto pero pienso que tenemos que llevar adelante una construcción política diferente tampoco encerrarnos dentro del partido justicialista hoy en día mire esto de la ¿no podemos ver a usted por ejemplo con Martínez en una lista ¿qué Martínez? Julio Martínez no pero con el radicalismo si tenemos diametralmente opuestas las ideas ¿cómo? realmente no veo ojo estoy hablando de Julio Martínez no con otros sectores del radicalismo que si quizás tengamos una concepción de la provincia que tengamos que o que podamos el día de mañana trabajar juntos no solamente con el radicalismo sectores del ambientalismo del socialismo del pro de sectores independientes sectores universitarios no podemos encerrarnos dentro de un partido o de una ideología tenemos que construir a partir de los que pensamos parecido tampoco se puede pensar exactamente igual en todo pero los que pensamos parecido los que creemos que hay que construir en base a estos parámetros y en base a estos objetivos y en base a estas metodologías bien vamos si tenemos la capacidad no sé si lo haremos pero queremos hacerlo yo quiero hacerlo yo quiero ser parte de un proceso de construcción en toda la provincia construcción política en toda la provincia desde mi ideología peronista desde mi sentimiento y mi pensamiento peronista pero abierto a los criterios y los objetivos que nos planteamos los riojanos en general habla de los estamentos provinciales digo diputados provinciales no van a presentar digamos los otros estamentos a ver veamos si ese proceso de construcción política el año que viene desemboca en una capacidad de presentar una alternativa yo creo que las alternativas van a ser el año que viene por un lado el radicalismo de Julio Martínez que no es todo el radicalismo el radicalismo de Julio Martínez por otro lado el peronismo de Beder que no es todo el peronismo y no sé habrá una tercera alternativa que podremos construir no sé si nos da para presentar candidatos a nivel diputados nacionales en la nacional no lo sé en este momento no lo sé vamos a trabajar para eso vamos a intentar construir pero el tiempo lo dirá tampoco lo nuestro es una apetencia de cargos de estructuras hoy lo nuestro hoy es construcción política veremos hasta donde llegamos si tenemos respaldo de la gente o no ahí me da pie a otra pregunta se lo ha visto un poco más cerca en estos tiempos con el vicegobernador por lo menos no, no tiene un contrato con el vicegobernador no, no, no porque dice esta pelea entre pelea para llamarle de alguna manera no, no se andan peleando en la calle como los chicos del colegio o sea digo esta pelea de paredes con Beder lo ha acercado más al vicegobernador mire no tengo contacto con el vicegobernador ni diálogo con él no hay pica que no pueda tenerlo el día de mañana yo creo que hay que dialogar con todos con todos los sectores aún con los sectores de oposición siempre hay que dialogar si uno quiere llevar adelante un proceso de construcción política para la provincia aún con la oposición pero pero no he tenido un contacto ahora últimamente yo creo tampoco a ver quiero plantearlo en estos términos de antinomias de fulano de tal peleado con fulano de tal eso no sirve no pasa por ahí no pasa por ahí pasa por desde mi punto de vista por un proceso de construcción en aquel proceso de construcción que lleva adelante el oficialismo yo no estoy no me siento contenido no me siento cómodo y creo que hay que hacer otra cosa o sea directamente está diciendo que no a integrar una lista o conformar si se quiere una lista en conjunto con el gobierno provincial o con las autoridades ahora para el partido o para el día de mañana no para lo que viene porque ya para el partido no llega o si llega no 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 llega y no lo sé a ver si por ahí tenemos la capacidad de llevar adelante un diálogo sincero porque dialogar por dialogar tampoco sirve eso andar juntándose para tomar un café y ver qué hacemos no no para que después hagamos otra cosa no un diálogo sincero un debate profundo y un acuerdo conceptual de qué es lo que vamos a hacer el año que viene dentro de dos años dentro de cinco años ahí sí ahí yo voy a estar ahí yo voy a estar obviamente que soy el principal interesado en que en algún momento podamos sentarnos con las autoridades provinciales a tener este tipo de diálogo este tipo de diálogo ojalá ojalá tengamos la posibilidad de hacerlo por el bien de la por el bien de la gente todo de absolutamente qué es lo que la gente nos reclama después dice esto se arreglan entre ellos después y nosotros seguimos ojalá ojalá que si que si llegamos a acuerdos el día de mañana el año que viene para la instancia electoral lo que sea sea sobre la base de acuerdos conceptuales y duraderos porque si no no sirve ponerse de acuerdo para armar una lista y que después que pasaron las elecciones vamos todos porque vamos a pasar no sirve a esto es lo que voy en estos días inclusive la gente comienza a ser un poco curiosa y obviamente ya dijo que va a presentar sus candidatos cuáles son se puede decir algo se puede adelantar hay una gran cantidad de referentes para la lista claro para la lista falta mucho para la lista hay algunos por ahí que está el corazoncito por ahí yo que no quiero hablar los nombres se ponen dos minutos antes ah usted dice o la táctica podría ser que ya está como los directores técnicos ya está pero no vamos a decir nada hasta el final para que no vaya a hacer cosas que me quieran tentar lo que importa son los acuerdos conceptuales yo si estoy de acuerdo con Walter en esto de que los candidatos es lo último porque podés hacerlo al revés primero poner los candidatos y después decir bueno ¿qué vamos a hacer? ¿qué sentido tiene eso? ¿qué sentido tiene eso? muchas veces lo hemos hecho la experiencia nos indica que no podemos seguir cometiendo los mismos errores es lo que vengo diciendo a nosotros nos gustaría que esto se solucione pronto que se dé el ámbito este de la charla seria, adulta no digo que no exista pero quiero algo más concreto para la comunidad lo que la gente quiere son soluciones definitivamente de última a la gente no le interesan las discusiones los debates sino que tenga la lamparita en la esquina de su casa que pase en el caso nuestro en los casos que son de competencia nuestra que pase el recolector de la basura regularmente de que tenga una calle que sea transitable eso le interesa a la gente punto con Quintela habla no, no tengo diálogo con el ex intendente sí con algunas personas que son referentes de su sector político personalmente con él no, el último diálogo que tuve fue en julio del año pasado después de haber llevado adelante el proceso electoral hay que hacerlo urgente por el bien de la comunidad ¿qué cosa? esto de juntarse y llamarse por teléfono che, nos juntemos armemos yo te reitero Walter a ver podemos juntarnos todas las veces que quieren lo que importa es un diálogo sincero y acuerdos conceptuales pero usted me dice entonces a ver usted le llama al gobernador y dice necesito Sergio ¿lo trata de usted o de vos? no, no, sale bien verdad hace muchos años sí, eran de la JPJ éramos de la JPJ che, Sergio nos juntemos listo, dale ¿a dónde vamos? veníte a mi casa tomé un mate lamentablemente no tengo no tengo la posibilidad no por mí de tener un diálogo más fluido con el gobernador lamentablemente no lo tengo no por mí él no le atiende el teléfono claramente ya lo pongo como título claro, no Sergio no le atiende el teléfono va a ser candidato a gobernador porque capaz que mira, yo me voy a cuatro años sí es que sí hay que pensar a futuro no, no capaz que ese sea el quiz de la cuestión porque hay cosas que se hablan en la calle por ahí y nosotros tenemos diálogo con todo el mundo y dicen que con esto que hicieron de por ahí no darle los fondos al municipio y cortarle algunas cositas como que dicen que le pusieron a usted el traje de superhéroe o sea si usted soluciona este tema lo soluciona y hace todo bien ya puede postularse hasta si quiere presidente en La Rioja que la gente y por ahí como que eso es una especie de amor-odio en la cuestión relaciones eso tendrá que explicarlo quienes nos provocan esta situación que no somos nosotros respecto a la pregunta de Walter recién mire los lugares que a cada uno le corresponda los tiene que poner la sociedad si usted me pregunta a mí qué quisiera hacer y yo diría como dice yo quisiera ser presidente de la nación porque sé que los cambios profundos en la política argentina se dan teniendo el problema pero tampoco puedo estar pensando hoy en función de una situación que se va a dar recién dentro de poco más de dos años pensar en el armado de una candidatura determinada yo lo que sí sé primero es que yo tengo que hacer las cosas bien hoy yo me lo he propuesto y ustedes recuerden las declaraciones mías del año pasado y del antiaño pasado diciendo a mí me gusta ir escalón por escalón creo en lo que los viejos romanos llamaban el cursus honorum paso a paso ir desarrollando etapas que a uno le den experiencia capacidad y poder demostrar si yo tengo la capacidad de demostrar que desde este desafío inmenso que es la intendencia de capital puedo ser un buen gobernante estaré en condiciones el día de mañana de proponerle a la sociedad un proyecto político de esa naturaleza pero primero tengo que primero tengo que rendir y aprobar ha mejorado la relación de estos tiempos últimos tiempos con algunos consejales pero eran muy suyos muy suyos digo acompañaron en la lista pero terminaron por el tema del presupuesto votando hay tres concejales que en el caso del periodo de empréstito que hemos llevado delante desde el municipio expresaron públicamente lo hablo con el primero o sea le hablo con ellos si si hablo de Larraín Madera y me falta uno Córdoba o sea primero lo hablaron necesito que me den una mano con esto porque totalmente y con lujo y con lujo detalles respecto de la situación del municipio que la conocen perfectamente totalmente totalmente de acuerdo y ellos mismos expresaron públicamente que luego de una conversación con el doctor Bede Herrera cambiaron totalmente su parecer ellos lo dijeron públicamente o sea que fue una tradición claro no pongan en mi palabras que yo no digo no 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 yo estoy sacando mi análisis que ellos mismos plantearon nosotros tuvimos varias reuniones en las que explicitamos con lujo de detalles por qué y para qué se solicitaba un trámite como el que se presentó en el consejo del liberante ellos expresaron su doctor apoyo un día fueron hablaron con Bede y cambiaron totalmente lo dijeron ellos públicamente el daño que nos produce esta actitud es muy grande desde lo político porque nos impide desarrollar nuestro plan de gobierno el plan de gobierno para el cual nos han votado la mayoría de los capitalinos pero a la gente porque le impide tener la respuesta y el progreso que el departamento necesita igualmente buscaremos otras vías haremos otras gestiones y nos ingeriremos de otra forma y lo vamos a lograr pero lamentable es que a raíz ellos tres dijeron que se reunieron con el ex gobernador porque está bien a la raíz está bien a Madera a través de Teresita Madera pero además se unieron con el radicalismo de Julio Martínez para votarnos negativamente algo que el gobierno nacional hace a nivel nacional el gobierno provincial hace a nivel provincial recordemos que a principio de año se le aprobó por la cámara un empréstito de 300 millones de dólares nosotros pedíamos un empréstito de 20 acorde a nuestras posibilidades financieras los radicales a nivel nacional dijeron que sí a nivel municipal dijeron que no el vedrismo a nivel provincial dijo que sí a nivel municipal dijeron que no o sea ¿cómo le explico? claramente es un atentado a su más que claro más que claro pero bueno no me termines allá de donde viene la pelea con Vedra no no mire nosotros tenemos una diferencia conceptual no personal tengo el mayor de los respetos he trabajado mucho con Vedra durante mucho tiempo él tiene un esquema de pensamiento si se quiere fijo respecto de la situación de la provincia y cómo encaminarla y hay muchos aspectos con los cuales yo no estoy de acuerdo la política de la SAPEM la política de la concentración del poder la política de el avasalamiento institucional no estoy de acuerdo no lo estoy claramente y bueno tenemos nuestras diferencias esto no implica que estemos peleados no no cada uno tiene su pensamiento yo lo respeto obviamente lo respeto muchísimo pero nosotros tenemos nuestro pensamiento bueno qué varo yo me imagino la dueñita ahí la casa pero esto estaba en el mismo hay fotos además se acuerda cuando fueron elegidos los dos hace bastante tiempo me parece ah fotos nuevas no hay hace bastante tiempo pero se acuerda en la elección cuando salieron los dos ya está ya está no va a estar un municipio dividido con el con el gobierno con Sergio Casas claro claro no 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 obviamente pero la verdad que esto es algo que a mí me sorprende muchísimo porque usted dice que que Vedra también puede haber operado con Sergio para que no bajen mejor el recurso del municipio bueno todo el mundo sabe que hay una cercanía personal y política e institucional muy grande entre el ex gobernador y el actor gobernador todo el mundo sabe que actúan en tándem bueno todo el mundo o no lo sabía no 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 bueno lo dijo usted intendente yo no yo lo que quiero le digo la verdad quiero una provincia hermosa nos merecemos todos los yohan todos los yohan todos los yohan quiero una ciudad todos los yohan en eso tengo que darle la derecha hoy está más limpia hoy está iluminada deben haber fiado a la puerta porque si no hay recursos tal cual tal cual pero hay que poner en marcha el municipio la cantidad de espacios verdes que estamos rehabilitando o habilitando el que está acá al frente la plaza del cura es un lugar hermoso tantas mire vamos no menos de 40 plazas que vamos rehabilitando un trabajo que llevamos adelante con el vice intendente que está a cargo del programa argentina trabaja en la mitad de esas plazas por lo menos han trabajado la gente del programa que ahora están trabajando también y que están en la calle todos los días y eso también es un mérito muy importante de él y en forma conjunta con el municipio otras 20 25 plazas más que bueno que le pedimos a toda la gente que las cuide porque las estamos rehabilitando las pintamos pintamos los juegos los ponemos juegos nuevos rehabilitamos las luces ahora esta semana hemos rehabilitado la plaza del barrio Jardín Norte en el extremo norte de la ciudad anoche veía fotos y era emocionante realmente la cantidad de papás con sus chicos jugando con bicicletas triciclos algo que hace años no se veía esto es algo para nosotros es algo muy gratificante es muy lindo y así querer recuperar cada uno de los espacios de la ciudad es una es una propuesta de trabajo que la estamos cumpliendo pero necesitamos que la gente nos ayude nos ayude a cuidarlo a mantenerlo ¿cuál es mi anhelo como ciudadano? que mañana se junten mañana por decirte sábado más tranquilo el domingo después de un asado claro casas Alberto Paredes Urquiza el propio Beder porque no él tiene va a ser parte fundamental a partir de hoy va a ser el presidente del partido no lo sigue siendo o sea ya venía siendo si si va a continuar nada más que la última vez fueron todos a levantar la mano eso tampoco me olvido fueron todos al club vial y levantaron la manito como el mejor tampoco todos en su momento la verdad que el peronismo viene fraccionado el peronismo yujano viene fraccionado desde hace mucho tiempo y esto se traduce por ejemplo en la gran cantidad de partidos satélites que se fueron creando hay una gran cantidad de peronistas que están contenidos en otros ámbitos políticos pero no dejan de ser peronistas ¿qué cree que la gente ve por lo que la última elección ganó el radicalismo? la falta de propuestas claras y de identificación de la propuesta con el candidato propuesto por el justicialismo lamentablemente hoy se repiten las mismas fórmulas los mismos esquemas los mismos conceptos las mismas propuestas pero bueno serán responsables los que propician ese aspecto pero la elección pasada venía también digamos la propuesta de la pedra Herrera ¿quién más estaba en la lista? Quintela Quintela la diputada perdón la ministra de desarrollo social Gricel Herrera y Gricel Herrera y ganó Olivares y tuvimos la primera derrota del justicialismo en todos estos años de democracia la anterior había sido una paso esta fue en la paso y en la definitiva y en la general realmente muy dolorosa muy dolorosa esto no significa que la Rioja deje de ser peronista yo estoy convencido de que la Rioja es profundamente peronista en su mayoría pero si no tenemos la capacidad claro porque uno no entiende todos los intendentes son peronistas la mayoría en los municipios de los diputados son peronistas pero no todos pensamos igual no todos pensamos igual no tenemos por qué pensar igual lo mismo le pasa a los radicales hay una gran cantidad de sectores o militantes dentro del radicalismo que piensan distinto que su conducción que es Julio Martínez y bueno y están obrando en consecuencia por eso yo creo que lo que tenemos que hacer el día de mañana es no pensar tanto en función de esquemas partidarios sino en función de propuestas de proyectos de mujeres y hombres que coincidamos en un análisis de la provincia y lo que queremos hacer para el día de mañana esto es el esquema que se viene por lo menos yo lo veo así se sintió cómodo si claro siempre les agradezco bueno siempre van a estar las fuertes abiertas para una próxima charla también así tomando le di uno le di un mate que se quedó sin agua le agradecemos enormemente esta charla y bueno quiero aprovechar para hacer una invitación mando un chivo ahí pero por favor mañana vamos a tener una jornada muy linda en el predio de la vieja estación por el día de la tradición que fue ayer pero lo celebramos el día sábado no lo invito a Tecnópolis voy a ir como ciudadano llevaré a mi hijo quiero ir seguramente debe estar fantástico y los invito también a todos los yujanos a que puedan participar creo que es una apuesta muy linda que ha hecho y un esfuerzo muy lindo que ha hecho el gobierno de la provincia que debemos aprovechar y los felicito realmente decía que quería invitarlos a todos mañana a la fiesta de la tradición debemos preservar y debemos trabajar mucho para que nuestra identidad como yujanos como argentinos sea lo más importante de todo más allá de esta globalización que vivimos de la etapa de las redes sociales y todo no debemos perder nuestra esencia no debemos perder nuestra identidad y por eso vamos a celebrar fuerte lindo el día de la tradición con mucha actividad mañana desde las 5 de la tarde a calor haga frío llueva lo que sea vamos a estar ahí y los invitamos a todos hasta las 10 11 de la noche aproximadamente en el predio de la viaje estación ahí estaremos entonces muchísimas gracias gracias a ustedes ahí está así terminamos la semana con el intendente alberto para el sur quizás será hasta el lunes walter que la pase lindo disfrute el fin de semana ahí está a todos todos los riojanos disfrutando el fin de semana una cantidad de preguntas que tengo acá se las voy a pasar todas todas las preguntas se las lleva señores nos vemos no se muevan de ahí ya volvimos para hacer tiempo de noticias segunda edición chau